Y hablando justamente de Xochitl Galvez y su foto, pues sí hubo una reacción de Claudia Sheinbaum, porque en estos eventos, en contraste, ¿cómo es que maneja la intercampaña en Morena? Bueno, la intercampaña en Morena se maneja internamente. Estamos viendo que en Morena, pues al menos Claudia Sheinbaum está haciendo sus giras, está yendo a visitar a los estados, etcétera, etcétera. Creo que hay mucho que hablar respecto a el manejo interno político, porque el periodo de intercampaña es justamente para resolver diferencias, para terminar de amarrar candidaturas, para que ya tengas todos tus documentos claros, para que presentes los informes de precampaña, para que tengas todo listo, para que se puedan registrar tus candidatos y que el INE no te diga que no. Porque los registros ya empiezan por estos días. Entonces, tienes que empezar, o sea, tú en el periodo de intercampaña, lo que tienes que hacer es guardar silencio, porque teóricamente estás ocupado administrativamente, resolviendo diferencias, terminando de hacer acuerdos políticos, amarrando candidaturas, amarrando coaliciones, eso es lo que se supone que tienes que hacer, para que a finales, mediados, finales de febrero, hagas los registros correspondientes. Creo que así hay mucho que decir respecto al desempeño de Morena y de todos los partidos en general en su intercampaña, pero lo que sí veo es una clara diferencia con una Claudia Sheinbaum en su a quién se debe. Si pudiéramos decir estas intercampañas que nos han demostrado, pues a quién, qué es lo que representa cada quien, a quién responde, a quién obedece cada quien. Mientras una Xochitl Galvez se va al extranjero, mientras una Xochitl Galvez se va de visita o de gira internacional y en una leva de la patada, que es el caso de España, la otra candidata la tienes en territorio nacional haciendo territorio, bien o mal, con pros y contras, pero haciendo territorio, que es lo que Xochitl Galvez debería de estar haciendo. Pero, ¿qué es lo que dijo Claudia Sheinbaum sobre la foto de Xochitl Galvez con Felipito Calderoncito en modo fan? Escucha usted. Atención la foto con Felipe Calderón. Yo pienso que lo que refleja es que la política de seguridad del frente va a ser la guerra contra el narco nuevamente. No se nos puede olvidar que Calderón decretó la guerra contra el narco y además puso al frente a un narcotraficante que hoy está preso en Estados Unidos. Entonces, ahora sí que la imagen da más que mil palabras. Esa imagen Calderón-Xochitl, pues lo que muestra es hacia dónde va la política del frente. Y eso ya lo vivió México y el pueblo de México no lo quiere. Por eso están, pues, en donde están, en las encuestas. Y nosotros al revés, estamos en la construcción de la paz y el fortalecimiento de la Guardia Nacional, de las instituciones, de la coordinación con la fiscalía y de la atención a las causas, que es la principal forma de atender de largo plazo la inseguridad. Bueno, ahí está. Esa es la postura de una Claudia Sheinbaum sobre esta foto entre Felipe Calderón y Xochitl Galvez. En modo fan, súper modo fan, ¿ok? ¡Suscríbete al canal!